Al filo del mediodía y navaja en mano, como es tradición, la alcaldesa Carmen Bayoz cortaba la cinta en el gesto que oficialmente ha dejado inaugurada la quinta feria de cuchillería y knife show de Albacete. Se ubica en una carpa instalada para tal final las puertas del museo de cuchillería que acaba de festejar su décimo cumpleaños, contribuyendo así tal y como exponía Juan Andrés Barbero, presidente de Aprecu, a prolongar la feria hasta el centro de la ciudad. La apuesta que hemos hecho Aprecu y el IFAC ha sido sacar al cuchillero a esta feria a la calle para que vean que estamos en feria, estamos contribuyendo con el núcleo fuerte que es de nuestra feria que es el recinto ferial llamado queridamente por los abecesenses la sartén. Pues esto es una prolongación de ese rabo de la sartén para que introducir más la feria en el centro de la ciudad y apostar porque la cuchillería quiere que conozcan todo el visitante no sólo el redondel sino que conozca también el centro de nuestra ciudad y por eso estamos trabajando en ello. Allí encontramos 14 expositores de cuchillería artesanal e industrial así como de materiales empleados para la elaboración de estas joyas del sector procedentes de varios países como Pakistán, Francia y Portugal y como no podía ser menos con protagonismo máximo para la cuchillería de Albacete. La muestra se ha promocionado con más de 3.500 folletos que se han repartido por todo el mundo, 1.500 programas con las actividades que incluye la cita e importantes apariciones en destacadas publicaciones internacionales. La entrada a esta feria es gratuita y su programa incluye numerosas actividades. Vamos a poder respirar la fragua encendida, vamos a ver a maestros artesanos forjando como por ejemplo a mi izquierda que tenemos a Germán Azote. Gracias amigo por estar siempre con nosotros. Vamos a poder verlo como trabaja, vamos a poder también escucharlo porque también hay ponencias. También hay ponencias internacionales como la cuchillería de Portugal donde está el amigo Carlos a nuestra izquierda también nos va a hacer una interesante ponencia y sobre todo el montaje de monta tu propia navaja. Ese es un taller que nos gusta mucho a los ciudadanos de Albacete y el visitante el poder hacerlo. Y como novedad tenemos de 12 a 2 un fotomatón que vamos a poder vestirnos de cuchillero con el cinto y hacer esa foto totalmente gratuita. La alcaldesa Carmen Bayot ha destacado que tal y como manifestó al abrir la feria, Albacete se abre a la provincia, a España y al mundo entero a lo que ha añadido hoy que también lo hace su cuchillería. Cuando hablamos de la feria decimos que tiene más objetivo, tiene un objetivo honrar a nuestra Virgen de los Llanos, divertirnos, pero también promocionar nuestra ciudad, promocionar lo nuestro. Desde luego el sector de la cuchillería lo habéis entendido muy bien. No hace falta más que ver el programa y veréis de cuántas maneras están promocionando la cuchillería. Tal como decía ahora mismo, es que hasta han sacado del museo, han dicho, para que esté todavía más en la calle, para que todo el mundo conozca las maravillas de piezas que hacemos aquí en Albacete, que tenemos en Albacete y que también vean a través de los expositores esas maravillas que también llevan consigo este arte de la cuchillería. En definitiva, las actividades de estos días, organizadas por Aprecu, hacen más feria, hacen una feria más grande, hacen una feria más nuestra. Bayot ha destacado lo importante de este sector en nuestra tierra, que representa el 90% de la producción a nivel nacional en el sector y que da empleo a más de mil personas. De ahí que haya incidido en lo vital que son encuentros como este para darnos a conocer. Las diferentes actividades, como demostraciones, conferencias y talleres, harán más visible aún la evidencia de la enorme calidad con la que compiten internacionalmente nuestros productos. La primera edil de la ciudad ha concluido manifestando que la cuchillería y eventos como este contribuyen a que Albacete y su feria sean cada vez más grandes y más internacionales, y deseando a los cuchilleros que pronto sea real esa normativa europea tan esperada y necesaria para respaldar al sector.